Música Hoy 3 de noviembre la iglesia recuerda a San Martín de Porres. San Martín de Porres es un santo peruano que nace y mora en Lima entre 1579 y 1639, pero que se ha convertido en un santo universal. Cuando Juan XXIII lo canonizó el 6 de mayo de 1962 en la Plaza de San Pedro, repleta de gente de todo color y de toda nacionalidad, etnia y cultura, podía escucharse este clamor unánime, nuestro fray Martín ha sido canonizado. Dos años antes, Juan XXIII, al tiempo que prometía la canonización del Beato Martín, decía a un numeroso grupo de peregrinos peruanos, Es un santo no para una nación, sino para el mundo entero. Y el mismo Papa añadía, yo también le tengo mucha devoción. Todos los días le rezo la oración escrita detrás de una estampa que guardo en mi breviario. San Martín sufrió el trato discriminatorio por su condición de mulato, de hijo natural y pobre. Poseedor de un espíritu bondadoso y movido por su amor a Jesucristo crucificado, estuvo dominado por la compasión hacia todos los que sufrían, enfermos, pobres, abandonados y marginados. Los más conmovedores testimonios sobre su caridad proceden de los testigos del proceso diosesano de beatificación que iniciaron al poco tiempo de morir. Practicó incansablemente las obras de misericordia, de cuyos beneficios nadie queda excluido, negros, indios y europeos, mulatos y criollos, libres y encarcelados, inocentes y delincuentes, ricos y pobres. Después de la muerte de San Martín, en su culto se ha convertido en un instrumento providencial para unir en la fe en Jesucristo y el amor de Dios a todo tipo de razas y culturas. San Martín se ha convertido en el patrón especial de los enfermos y en el protector de los pobres, de los marginados y de los que padecen cualquier sufrimiento o necesidad de orden físico o espiritual. San Martín de Porre sigue siendo en el cielo tan compasivo y misericordioso como en la tierra y ayúdanos a ser más serviciales con las personas que nos rodean y así crecer en la verdadera santidad.